Kazoo, actual novia de Cristian Nodal, aparentemente lanzó otro dardo encubierto a Belinda por medio de su Instagram, debido a indirectas contra el cantante Nodal. No obstante, sin necesidad de decir mucho, Kazoo compartió en su cuenta de Instagram un meme que ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, ya que los usuarios consideran que podría ser una respuesta indirecta a los comentarios de Belinda sobre Cristian Nodal, padre de su hija. Aunque ni Cristian Nodal ni Kazoo han comentado sobre la nueva canción de Belinda, los seguidores de la intérprete de Cactus creen que la reciente publicación de la Argentina es una indirecta dirigida a Belinda. A decir verdad, Kazoo solo compartió un meme del personaje principal de la película Titanic, en el que Rose dice, han pasado 84 años. Sin embargo, a pesar de las especulaciones en las redes sociales, muchos creen que se trata de un mensaje para Belinda debido a las críticas sobre la demora en sacar la canción, la cual se basa en su relación con Cristian Nodal. Además, es posible que Kazoo esté burlándose indirectamente de esta situación, pues cree que ya debió haberse superado. No obstante, también hay usuarios que sugieren que este mensaje podría estar dirigido a la Joaquí, una amiga de Kazoo a través de las redes sociales. No es por Belinda, está defendiendo a su amiga Joaquí, dejen de mentir. No, es por la Joaquí. Fueron algunos comentarios de los internautas en la red social X. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que ese post era dirigido a su amiga Joaquí o a Belinda? A continuación, polémica por supuestos a Rimones, a Lupillo Rivera y Rodrigo Rome en la casa de los famosos cuatro. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.